Yo soy Ricardo Mejía Hernández, originario de México. Yo nací en el estado de Oaxaca, que es al sur de México. En mi niñez la viví muy pobre, yo cuidaba los animales, las ovejas, los chivos, tenía unas vacas y me la viví pobreza extrema. Ya después emigré para la ciudad de México, me llevaron mis padres y bueno, ya hice mi vida después de los 10 años en ciudad, como la he venido haciendo hasta este momento. Tengo 35 años que yo inicié corriendo. Yo inicié por mi hermano, que fue la gran motivación hacia mí, de pequeño, que inicia a los 15, 17 años por ahí. Y ahora me he dedicado más para las carreras de montaña. Dos años para acá, pues un poquito de carreras de ultradistancia. He tenido muy buenos resultados en todo el mundo y eso me motiva a seguir todavía. Ya estoy viejo, pero continuamos. La gente muy experimentada me decía que yo tenía más facultades para correr en la montaña y ahí cambié mi forma de correr, me dediqué más a la montaña. En el desierto no tengo experiencia yo de correr en el desierto. Va a ser mi primera experiencia el próximo año de correr en el Maratón de Sables. Me estoy preparando, estoy haciendo entrenamientos en ese tipo de terreno. Yo creo que ha sido el corazón, las ganas de correr y la fuerza. Yo soy muy creyente de la Virgen de Guadalupe en México, que es la patrona de México. Siempre pienso en la Virgen y durante la carrera en mi madre, que ha muerto mi madre, que siempre me apoyó desde pequeño, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que siempre es un orgullo para ellos tener un padre triunfador. Para mí correr la Maratón de Sables hasta el momento es el más grande de mi vida, porque no sé, la carrera de las más duras que hay en el mundo, donde están los mejores corredores de ultradistancia. Una carrera de autosuficiencia, que hay que acostumbrarse a cargar una mochila de 8 a 10 kilos con todas las inclemencias del tiempo, aire, frío, calor. Y tengo, la verdad, la fe, la confianza, que yo voy a salir adelante en este gran reto de mi vida. El team, la verdad, muy fuerte. Carlos A, de Portugal, tienen muchísima experiencia. Y bueno, no faltaba el gran lobo del desierto, que es Marco Olmo, que es el que mayor experiencia tiene. Y afortunadamente he estado platicando con él, me ha dado muchos consejos. Le agradezco mucho a Marco Olmo como compañero, como persona, hacia mí. Muy valiosa su opinión hacia mí. Me está enseñando todo para poder correr el gran Maratón de Sables. En México, el problema de déficit de atención, no se les da la atención necesaria a los niños, pudiendo haber terapias diferentes y no la medicina que es lo que les dan a los niños, donde les perjudica más a la salud. Y creo que es falta de conocimiento. Bueno, a los padres tienen que ver otras opciones para canalizar a sus hijos o familiares, en este caso a los niños, que es muy importante. Pues los tienen que ver que hay diferentes opciones, no nada más la farmacéutica, que les hace mucho daño a los niños. Lejos de ayudarles, les perjudican. Yo personalmente me siento orgulloso de ser parte de la Fundación Hubs of Rye, donde estamos dando pasos para ayudar a tantos niños y esperemos que dé resultado al futuro.